Ecoturismo en los aduares del Llebel Kelti. Parque Nacional de Talasamtán. Marruecos. Norte de África. Para llegar desde la península ibérica, podemos hacerlo por barco desde Algeciras, llegando a los puertos de Ceuta o Tanger. Ciudades desde las que podemos acceder por carretera hasta Chahuen, nuestro punto de partida para la ruta que proponemos. Chahuen está a unos 60 kilómetros de Tetuán, a unos 120 de Tanger y a unos 110 kilómetros de Ceuta. Chahuen, ciudad feliz donde el color azul impregna la cal de sus callejuelas estrechas. Como en toda ciudad marroquí, la Medina es su corazón y para llegar hay que pasar por alguna de las siete puertas que rodean la ciudad. Uta al-Hamam es la plaza principal donde muy temprano sus gentes se pasean o se sientan en los cafés para tomar un té a la menta. Chahuen, ciudad azul con una amplia oferta hostelera y una artesanía local original y variada, destacando los trabajos de herrería y forja, lana, mandiles, alfombras, mantas, alfarería, cestería, marroquinería, tapicería y carpintería, policromía en madera, cuero, textil y orfebrería. Una multitud de pequeños talleres de artesanía marcan el pulso de la ciudad, teniendo un gran peso en su vida cultural. Un rico patrimonio avalado por una dilatada tradición literaria, poética, musical y pictórica, completan la oferta cultural de la región. En la ruta que proponemos saldremos desde Chahuen hacia el Parque Natural de Talasantán para conocer la puesta en funcionamiento de una infraestructura de ecoturismo en los aduares del Jebel Kelti, co-ejecutado por ADL Chahuen y Prodiversa. El Jebel Kelti, con 1.926 metros, es uno de los macizos montañosos del Parque Natural de Talasantán. Tiene una extensión de 58.000 hectáreas. Posee uno de los ecosistemas más remotos y frágiles del entorno, con múltiples atractivos y rico en flora y fauna. El parque alberga el bosque de cedros más septentrional del país, bien protegido por su difícil accesibilidad. Debido a ese aislamiento, las comunidades han sabido subsistir a lo largo de los tiempos con productos locales. Nuestra primera parada la haremos en Ifasa. Pequeño aduar que se encuentra entre dos ríos por los que abundan árboles frutales como naranjos e higueras. La segunda parada la haremos en ifasa. Y de la casa. Resio fantasma. La segunda la a spieltica. Por pizza. Los beneficiarios del proyecto se han encargado de la rehabilitación del sendero que discurre entre los albergues de Ifasa y Amelín. En él disfrutaremos de paisajes inolvidables, en los que destacar los árboles de Tuya, también llamado Árbol de la Vida. Nos adentramos en el sendero para subir hasta Amelín. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.